Lleve, 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 barato, barata, la sopa de carne de gato, esta va a ser carne de pollo, carne de pollo, ay no gente, bueno miren nosotros seguimos aquí con la preparación de la sopita porque ya casi va a estar gente, miren, miren nada más y nada menos, que ya no vayan en el camino, bicha, ahí van las niñas, aquí están otros cubitos de los hechos, no va a quedar salado, pruébenla, se querían bañar, vamos a estar salpando, que la gente es simple, si es que está simple, ah pues póngale más, si, le falta, ah pues, ahí viene otro consomé, le falta consomé, 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 sazón, le falta sazón, van a decir, que montón de condimentos, pero aquí nosotros ya estamos obstumbrados, pues si, Sam, esto que es como los dulces y como los que les comp��ó el papá, si no me los compró, ahora lo que yo no puedo con una mano yo también cuando iba a la escuela compraba hasta mis cinco boladitos así pero bien chiquitos yo siento pero bueno te miraríamos perdido unos dulces hay cuando danía wendy los había perdido ahí pero qué rico se siente pues se siente como más dulce que bien ya le bajaron a la menta y el agua hay hasta que me un poquito porfa hay que lo que puse un vaso hay gente gracias ya no le va a sentir si está bueno o no voy a sentir el agua en ti no va a alcanzar dejamos poquito ya le eché un codito para mí si ponganle el agua quiere macai no hay que dejar evidencia vamos a decir después no no lo vimos ya para no venga a ver el video si en el video culpables no van a decir comamos gallo comamos gallo otro gallo gracias ayer estaba más fallado ayer estaba más fallado porque ayer colgué yo la bolsita y me la compro me la compro me la compro me la compro es verdad todavía es nuevo él tiene hambre con agua moja mhm eso cuando yo no se moja así le da hambre nosotros porque no nos vamos a mojar me no sabe como anduvieramos me hambre por eso me no sabe como anduvieramos estamos hambre así nomas es que a las tripas a ver a mí me da el orgullo y es que sí cuando no es como el abuelo o cuando le da bien ya está bien ¿quién vienes a alguien? a alguien 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 ¿Qué le falta entonces? ¿Solo eso? Los huevos, los ratones están cocinando. Ah, el ratón. Ah, no, ah, no. Este es una copita, el tic toc. Una copita para el pavo y un poco para el pavo. Ah, de la de los huevos. ¡Salud! De por este maravilloso banquete. ¿Qué le vamos a ir a meter al agua? Sí, es cierto. ¡Qué pesa! Ay, sí. Ay, sí. Pero ya casi va a estar. Ay, sí. Y si quiere más ángeles. A mí no me gusta la comida salada. No, es que no está salada. No, yo le digo que a mí no me gusta. ¡Muña mía! Yo cuando hago un huevo, yo no le he hecho sal. 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 Yo he hecho sal. No, a mí no me gusta. Igual yo para... Yo no le he hecho sentido bien sal. No, a mí no me gusta. Yo que voy a llevar sal un huevo. ¿Te voy a decir? ¿Te voy a decir? Peor. No me gusta. Solo el puro huevo, puro huevo. Sabe como a mí me encanta el huevo. Hacerlo pero tibio. Pero que me quede bien tibito. Sí. Que no endure nada. O sea, solo medio a ponerlo. Y después echar limón con sal. Ay, Dios. De verdad. Yo me lo he comido sin limón. O sea, así metiéndole la tortillita. Solo con sal, limón, ¿no? Nunca. Ay, yo sí. Eso sí. Lo siento tan rico. A mí no me gusta así. De verdad. Y estrellado. Ajá. Siento chiqui. No me gusta esa yema. O sea, que no le gusta tampoco el huevo estrellado. Bien, me gusta pero es a los doraditos. No, no. No aguado. No aguado. A mí sí me gusta. Ajá. Yo igual está apoyando ahí. Siento que ya está más comiendo. A mí sí me gusta. Que el huevo duro sí me gusta también. Vaya, a mí tampoco. El huevo duro no le gusta. O sea, que no le gusta el guacamole. Así sí, más o menos lo paso, pero es que no me gusta el huevo duro. No sé. No le hago gracias. A mí sí me gusta. El guacamole. Yo me doy unas comidas con eso. Que hasta yo me admiro. ¿Qué comida? Me como de 5 a 7 a veces hasta 8 tortillas con eso. No sé, gente. Qué ganas de dormir. Qué ganas de dormir. Tengo yo muchas. Sí, mentira. Sueño traía yo, fíjense. Sí, traía sueño. No. No. Es que no, no, no. Últimamente no he estado pudiendo dormir. O sea, siento que no sé. Me está afectando eso. Sí. No sé. No sé. Sí. Bueno, gente. Vamos a buscar a ver si hayamos algo para asar el pollo. Porque no tenemos nada. Así que síganos acompañando hasta el final. Ya dormí.